Vive más verde y más feliz. Constructora Capital te presenta Botánica Alameda, un nuevo proyecto VIS ubicado en Zipaquirá. Botánica Alameda te ofrece apartamentos de tres alcobas con áreas desde 50.78 metros cuadrados hasta 53.95 metros cuadrados y te permite acceder a los subsidios de vivienda que ofrecen las cajas de compensación. Vive en un proyecto sin igual con más de 14 zonas comunes como la Zona Cool, Zona Barbecue, Zona Lounge, Zona Fitness, Cancha de Boli Playa, Zona Kids y Zona Húmeda, entre otros. Y disfruta del gran parque central de la Ciudadela con más de 36.000 metros cuadrados y más espacios pensados para ti y tu familia. Te invitamos al gran lanzamiento virtual de Botánica Alameda que será este sábado 19 de junio a las 10 de la mañana en nuestro canal de YouTube donde tendremos como invitado especial a Guzzi. En nuestro Capital Life podrás conocer todos los detalles de Botánica Alameda y ser uno de los primeros en elegir la mejor ubicación de tu apartamento. Ingresa a www.constructoracapital.com slash 2 slash botánica para registrarte.